bien como están bienvenidos a este pequeño vídeo estaba pendiente de hacerlo acabamos de terminar de grabar unos programitas acá en la casa de pavel y como siempre hacemos con cada especial de disco hemos hecho ya varios hacemos un repaso de la memorabilia o de la discografía o lo que salió publicado oficialmente no para ver que estamos hablando de dicab your soul el dijo que este año cuantos años cumplió este disco este año 14 así es bueno dicab your soul pavel cuáles fueron un poco cuéntanos un poco que tenemos acá bueno básicamente hay varias cosas primero obviamente el disco la edición regular se saca la normal en la fuerza la entradita la gira del día de la que vivimos acá en la que está claro luego viene esta edición en hard book claro que viene con un dvd este como se llamaba este gol silver and sunshine el documental no claro claro luego tenemos las versiones japonesas hecha la versión japonesa regular no con la versión japonesa mini lp que esta es la digámoslo así la versión reducida del lp y acá traen me parece un track adicional que es de turn en la versión alternativa si mal no recuerdo luego está el promo no el promo del dicab your soul como es muy bonito y bonito es más chévere también que la que la portada regular y se dan cuenta trae un sticker con un sello que acá dice claramente que es un disco que es este traceable o sea que uno puede decir quién lo usó que no lo usó y quién lo filtroso de todo es importante si viene con un sticker eso y bueno para casa el sticker promocional y bueno solamente un disco bastante escueto y con un arte especial y con un arte especial exactamente ese arte no está en la edición regular y numerado sobre todo que es numerado el número 630 es súper importante y esto se consigue para verlo ya no difícil difícil pero igual siempre siempre hay alguien que quiere venderlo y bueno y en esta revista musical express está comentando de ello más viene un digamos no si viene una digamos una publicidad en las cuales contenía un disco el sound book del que hablamos en el programa anterior donde venían las partituras de las canciones no es un cd-rom que se lee en computadora y acá vienen las partituras de las canciones los cuatro canciones es algo especial es algo súper especial de hecho de todas maneras y bueno los promos de los singles estos vinieron en promos de estos tipos carbox que le llaman lo que se dan cuenta en la parte de atrás claramente dice radio edit porque son para para radio es es digamos un poco diferente no estos promos de hecho si son los mismos por ejemplo este de acá está sellado ya no lo puedo no lo puedo abrir porque tiene un sticker acá donde está la fecha de lanzamiento y todo el asunto no viene un digamos algo como un carbox previo no previo a ver cual cual podemos sacar sin dañar este viene un como algo tipo bien un trabajadito tipo un vinilo un vinilo exactamente como un mini lp eso le iba a decir como un contenedor no al medio si a diferencia de otros promos de hoy dices que era mucho más sencillo solamente el disco y esto de cartón no si cuál es obviamente para los coleccionistas hay mucha diferencia porque se trae otro tipo de stickers no a pesar de que tal vez el contenido es el mismo ver se trae un sello de agua no son cosas diferentes no pero si los promos son parecidos de hecho tengo estos promos tengo este promo también de I believe in all y boys with a blues que también es un promo especial no si no más no sale viene uno también edición color negro que es el que no tengo este remix de primal screen de shock of the lightning que todavía lo tengo sellado no lo he abierto pero también se ve súper interesante esta joyita esta joyita es un box set de vinilos de 7 pulgadas de los signos y bueno yo ahí le puse este sticker se lo tengo si viene este los vinilos en 7 pulgadas chéveres chéveres definitivamente ahí están lado a lado b 45 no son 45 así es 7 pulgadas mira y a pesar de que son 7 pulgadas también viene con su bien si yo con su bien el listo no normalmente los 7 pulgadas vienen así también el disco y el así es la funda no vienen los tres singles no de hecho falling down que es el último single no viene también acá pero falling down acuérdense que también nosotros comentamos de que habían salido unas ediciones este este es el arte que viene en el inner de falling down 7 pulgadas por si no lo habían visto muy 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 bonito exacto viene este este esta edición 12 pulgadas no sé si tú ahí lo puedes mostrar a amar mientras yo voy trayendo otras cositas que están pendientes 12 pulgadas de falling down de amorfus androginus la edición de 20 minutos de amorfus androginus viene aquí como pueden ver el inner sleep precioso el arte todos estos artes como dijimos en el especial diseñado por la agencia intro UK y por julian house no miren todo su inner y estático si falling down trajo trajo bastante de estas cosas no de estos artes de estas trae también un promocional japonés del remix de los chemical brothers no falling down viene este los singles este regulares no que estos son los singles regulares de UK no creo que la mayoría los puede conseguir eso si no es difícil pero acá lo interesante de las ediciones japonesas que siempre viene un track diferente no traga adicional y en falling down en el caso de falling down son dos ediciones japonesas de single una que vamos a decir la regular y otra que es una edición especial porque porque fue una canción de un anime ok entonces trae un dvd que viene la intro de este anime con falling down como un video del anime de falling down si este si es raro chévere no pero si si esto es y obviamente la joya de la corona del diga out your soul es este box set no exacto el box set bastante bastante conocido fue lo primero que escuchamos no en grupo si claro que yo no tenía reproductor de vinilos como le hemos contado la anécdota que me lo trajo mi jefe de escocia en la mano prácticamente es un vinilo pero es bastante pesado el box set trae los vinilos todos los vinilos acá están y vienen con los bonus tracks exactamente viene ahí los cds o sea cada disco viene en 33 y viene todo el álbum si si mas mas pero repartido en cuantos discos son 4 lps ah maña pero de los cuales uno es de los bonus tracks claro el álbum viene en 3 lps claro maña pero se saben 180 gramos si son heavy weights son heavy weights bastante pesaditos y viene un uy perdón viene un bootlet o un booklet se dice no bootlet ¿no? un librito que lo tengo autografiado por Noel Noel me lo autografió acá en Lima ¿no? y bueno acá viene el arte y una tapadura ¿no? tapadura exactamente ¿no? vienen las letras no una belleza si totalmente espectacular espectacular ¿para qué? no tendrían por qué sacan ediciones especiales de Dic of Your Soul no ya como han hecho pues con One Story con Definitely Maybe eso trae todo en realidad probablemente un picture disc saque en algún momento si probablemente o algún show uno de la época tal vez claro claro pero bueno ahí están chicos así que espero les haya gustado somos whatever pocas de dices en español cuídense chau chau